Bueno, si estás en este canal, asumo que eres una persona que quiere desarrollarse personalmente, que eres una persona que quiere prosperar, que no se conforma con la vida que le ha tocado, sino que exige algo superior, exige algo mejor, y para eso tienes que mejorar como persona. Me da igual que sea en el ámbito social, me da igual que sea en el ámbito de los negocios, porque al final todo se reduce a desarrollo personal. Si tú ahora tienes obstáculos, si tú ahora tienes problemas, adversidades, realmente lo único que necesitas es desarrollo personal, es mejorar como persona, ya que si ahora estás viendo un gran problema, es porque eres una persona todavía pequeñita. Si te conviertes en una gran persona, los problemas los vas a ver diminutos. Tú ahora estás en un punto A y quieres llegar a un punto B, ¿cierto? Tú estás ahora en tu situación actual. Vamos a poner de ejemplo el ámbito social. Tú estás ahora con un círculo social limitado. Eres una persona que eres tímida, eres un chico tímido que le cuesta conocer chicas, tienes tu círculo social de amigos cerrado, y siempre te ha costado conocer gente nueva y conocer chicas. Eres una persona muy cohibida y que te cuesta mucho relacionarte y expresar tus emociones. Te cuesta muchísimo ir donde una chica y ser directo donde ella, ¿vale? Ese es tu punto actual, ¿vale? El punto A. Y quieres llegar a un punto B. Un punto B en el cual te conviertas en un chico extrovertido, en el cual te conviertas en un chico capaz de hablar con chicas constantemente, capaz de ligar con las chicas que le gustan, de mostrar su interés sexual con las chicas que le gustan, sin sentir vergüenzas y sin sentir ningún tipo de cohibición, ¿vale? Quieres llegar a ese punto B. ¿Qué pasa? Tú quieres llegar desde el punto A, desde el que te encuentras, al punto B. Pero no te das cuenta. Si tú quieres llegar desde ese punto A, con todo el peso que tienes ahí cargado, hacia este punto B, te va a costar muchísimo. Llevas mucho lastre, tienes un peso encima increíble. Y aquí es cuando entra en juego la imaginación. Quiero que te imagines que tú ya estás en ese punto B. ¿Cómo serías? ¿Cómo pensarías? ¿Cómo actuarías? Siendo esa persona que tú quieres ser. Increíble poder que tenemos en la mente para poder imaginar, para poder imaginarnos lo que queramos. Fíjate que te va a ser mucho más fácil avanzar desde el punto A hasta el punto B si primero mentalmente te pones en ese punto B. Si tú desde el punto A quieres pasar al punto B, con todo ese peso que ya tienes en tu situación actual, con todos esos problemas, con todo ese pasado, con todas esas cohibiciones, si quieres llegar hasta el punto B te va a costar muchísimo, tienes mucho peso. Pero ahí es cuando puedes utilizar la imaginación. Ahí es cuando entra en juego el poder de la mente. Y es cuando tú mentalmente ya te puedes posicionar en ese punto B. Tú mentalmente te tienes que colocar ahí. Tienes que visualizarte en ese punto. Y el avance desde tu situación actual hasta el punto B va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más rápido y mucho más efectivo. Porque tú mentalmente ya estás pensando de otra manera. Te has colocado en otra posición. Cuando tú aprendes a jugar con tu imaginación y eres capaz de colocarte día tras día en ese punto al que tú quieres llegar, ¿cómo piensa esa persona? ¿Cómo actúa? ¿Qué hace en su día a día? ¿Esto que estoy haciendo ahora lo haría esa persona que yo quiero ser? ¿Cómo actuaría en este mismo momento? Estas son las preguntas que tienes que empezar a hacerte en tu día a día. Y empezar a utilizar la imaginación para colocarte en ese punto B. Vas a ir a una velocidad mucho más rápida. No esperes a hacerlo de manera rápida y de manera sencilla si estás arrastrando todo el lastre de tu pasado. Tú lo puedes soltar. Tú todo eso lo puedes soltar. Lo puedes dejar ir. Si empiezas a vivir desde este punto, desde este punto en el cual tú quieres llegar mentalmente, te tienes que colocar ahí ahora mismo. Y verás como todo se hace mucho más fácil. Nos vemos en los próximos vídeos. Y por cierto, lo acabo de decir por Instagram, que si no me seguís por Instagram, os dejo la cuenta aquí abajo, que hay muchísima gente de Latinoamérica, ¿vale? De Colombia, de Perú, de México, que me está contactando para dar un coaching uno a uno. Pues que sepáis que estoy dando entrenamientos tanto por videollamada como por escrito, donde podéis consultar dudas específicas o entrenamientos que yo os voy a poner según vuestras características, ¿vale? Son entrenamientos personalizados según vuestras características, según lo que necesitéis a través de WhatsApp, ¿vale? Esto se hace muy sencillo, se hace muy cómodo, pero requiere de vuestro esfuerzo y de vuestro trabajo. Así que si realmente queréis dejaros de excusas y empezar a desarrollar vuestras habilidades, podéis contactarme en mi correo electrónico que dejaré en la descripción. Bueno, son entrenamientos que se hacen muy fluidos, ¿vale? Se hacen muy dinámicos y sobre todo siempre los llevamos a la práctica, porque sin acción no somos nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!